Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a jugar un partido que es importante. Como si fuese un clásico, pero obviamente no es el clásico, porque el clásico de Genoa es la Sampdoria. Pero contra el Especia, según lo que dicen acá, es como un rival. Ya fui a la conferencia de prensa y también nos dicen lo mismo. Como que es un partido donde la gente quiere ganar. De hecho, así me lo hicieron saber. La directiva espera un empate, pero la gente quiere ganar este partido que lamentablemente lo vamos a jugar de visitante. Jugamos un partido antes contra el Parma y lo ganamos 4 a 3. Fue un partidazo y quiero que vean los goles porque jugamos realmente bien. Las estadísticas están muy a nuestro favor. En ese partido pateamos 16 veces, 8 fueron al arco. El XG da un resultado de 2,43 y metimos 4 goles. Tuvimos 60% de la posesión, 88% de pases completados. Y jugamos muy bien. Y creo que nuestro 3-5-2 está funcionando, la verdad, que bastante bien. Quiero que vean los goles porque es importante el primer gol. Y en realidad todos los goles son importantes. Pero miren, el primero, después de lo que vimos en el video anterior, pudimos meter un gol de cabeza, lo metió Tobré. Y acá vinieron dos errores. Esto no se ve mucho la jugada antes, pero viene de un pase mal dado de nuestro jugador. Que acá nos mete en el empate. Y al finalizar el primer tiempo también. Esta jugada también nace de un error defensivo. Damos mal un pase y nos empata. Acá vamos al entretiempo. Y en el entretiempo, como habíamos jugado muy bien, le digo, sigan haciendo lo mismo, confíen en mí que vamos a ganar. Y meto tres cambios, saco al ariete, saco a un defensor y a dos mediocampistas saqué, creo. Pero metí tres cambios en el entretiempo. Arranca el segundo tiempo y en la primera jugada metemos este gol. Gol de Coco, que es nuestro mediocampista por derecha. Y ahí empatamos el partido. A los 53 metemos otro gol más. Gol de Mariano, que metemos a Mariano en nuestra incorporación. Y mete dos goles. Uno es este que están viendo. Después acá en este momento íbamos 3 a 2. Pero obviamente llega el empate. También fue un error y una buena jugada del jugador del Parma. Y al rato pudimos volver a ponernos por delante. Otro gol de Mariano que se desmarca muy bien y que también define excelente. Así que fue un gran partido. 4 a 3 ganamos. Y obviamente estamos invictos de momento. Jugamos dos partidos, ganamos los dos. Y ahora nos toca jugar contra el Especia, que está en el puesto 14. Que empató los dos partidos. Había visto un poco cómo jugaba el Parma del Especia. No me fijé, la verdad. No tengo mucha idea. Pero bueno, nosotros vamos a jugar con estos jugadores. A ver, creo que acá igual hay un poco de cosas por corregir, ¿no? A ver, vamos a jugar con Yvonne, con Swagger, con Sou, con Tourette, Coco, Frendrup, Portanova, Melin, Luca Fernández, Mariano y Rauchi. Del partido anterior meto dos cambios. Uno es Melin porque el otro jugador está lesionado. El Kuhn es el que juega por izquierda y está lesionado. Y también entra Mariano porque hizo dos goles y bueno, merece jugar de titular. Ahora, Diceo va a ir al banco y al jugador que saque a Bergani, que está para jugar 45 minutos, quiero que esté de suplente. Al que voy a sacar entonces va a ser a Gilarducci. Vamos a meter al ariete de suplente y creo que estamos todos bien con lo que es el banco de suplentes. Por ahí puedo meter acá. Vamos a meter a Negeu. Para que sea el suplente de Coco por si lo llegamos a necesitar. Pero bueno, vamos al partido. Jugamos un partido clave contra el Especia. Voy a decirle a los jugadores que si lo hacen como la última vez nos puede ir bien. Y vamos a poner acá las instrucciones. Vemos que juegan con un 4-3-3. No vi los otros partidos del Parma así y había visto que el que nos metió el primer gol se cerraba mucho. Por eso había puesto que nuestro mediocampista por derecha esté con un rol de ataque. Y el que jugaba por izquierda en un rol de apoyo. Acá vamos a salir al ataque. Total, estamos jugando un partido bastante importante. Así forma el equipo local. Nuestro supuesto clásico. Vi que quedan cerca la ciudad de Especia con la de Genoa. Genoa, la ciudad. Y por ahí es por eso que tienen rivalidad. Pero bueno, el clásico clásico de Genoa es la Sampdoria. Nosotros formamos con nuestro 3-5-2 que está haciendo bastante bien. En los dos partidos tuvimos la pelota. Tuvimos chances de creación. Metimos un gol de pelota parada. Creo que venimos bastante bien. En el banco como novedad está Melegoni. Que es un gran jugador que no jugó la primera fecha. Porque estaba sancionado. Y la segunda tampoco la jugó porque me olvidé meterlo en el banco. Dije, bueno, equipo que gana no se toca. Entonces salí exactamente igual. Y se enojó. En la conferencia de prensa me preguntaron por qué no lo convoqué. Dije que era una rotación del equipo. Pero la verdad es que me olvidé. Puse el mismo equipo que jugó el partido anterior. Y bueno, no lo puse en el banco de suplentes. Que ya obviamente estaba habilitado para jugar. Ahí está adelantado Melin. Y después vuelve Bergani. Que en teoría es nuestro mejor delantero. Por lo menos en cuanto a estadísticas. Pero bueno, si Mariano ya entró un partido. Y metió dos goles en 45 minutos. Por ahí es que Mariano lo compré. Porque sabía que me iba a dar esto. Goles. Y con goles se ganan los partidos. Bueno, espero que juguemos bien más allá de ganar. Porque quiero que tengamos buen fútbol. En esta segunda división de Italia. Rauchi está jugando muy bien también. Un juego muy sacrificado. Y los errores vienen de acá por lo general. Cuando mis tres defensores intentan dar pases. Por lo general las pierden. Porque presionan mucho acá en Italia. Y cada pelota perdida es una contra y es gol. Así me hicieron por lo menos dos de los tres goles del último partido. Tobré. Creo que le encontré el punto para que gane de cabeza. Es tirárselas al segundo palo. Él gana. No tenemos tan buenos pateadores de corners. Pero por lo menos van a la cabeza. Y es un chabón que se mueve bien. Uh, ahí está Capazo. ¿Ese es Manuel Capazo? Sí, Manuel Capazo. Bueno. A Manuel Capazo nosotros lo dirigimos. En el fútbol de Madrid anterior. En Huracán. Que de hecho ganamos las Libertadores. Las Sudamericanas. Pero acá también lo dirigimos en el Nottingham. Lo llevamos nosotros. Miren cómo se mantuvo en Europa. Bastante bien este Manuel Capazo. Qué bien que esté acá. No me dijeron nada en las conferencias de prensa. De que me iba a encontrar con un ex jugador. Está bien que estuve poco en el Nottingham. Pero qué bueno. Qué bueno que esté acá en el Especia. Se mantiene más o menos en una división respetable. Que es un gran jugador Manuel Capazo. En la Vía Real también es bastante bueno. Pero en el juego es mucho mejor que en la Vía Real. Creo. Creo que ahora está jugando en México. No sé dónde se fue. Antes estaba en News. Y pasó por Atlético Tucumán también. Buen jugador. Buen jugador. Bueno. Tenemos pelota parada. Y todos los corners son peligrosos. Porque está Tobré. Lucas Fernández. Bien. Lucas Fernández también se adaptó al puesto. En teoría. El que iba a jugar de organizador adelantado. Iba a ser Melegoni. El tema es que como estuvo sancionado. No jugó. Y después me olvidé de ponerlo como había dicho. Lo amonesta mucho a Tobré también. Eso es algo que por ahí. Lo condicionan. Para que después. Viste. Tiene que entrar despacito. Se viene Rauchi. Con la pelota atrás. Para nuestro mediocampista. Coco para Lucas Fernández. Damos muchos pases en corto. Y bien. La verdad que es un juego asociado. Con muchos toques. Y está bueno que tengamos corners. Porque son jugadas peligrosas para nosotros. Fíjense que gana siempre. Y en el partido anterior. Como vieron. Metió un gol. Lucas Fernández es el encargado de patear los corners. Que está cansado. Nuestro capitán Portanova también está cansado. Por eso está bueno que entre Melegoni al banco de suplentes. Metemos el primer gol. Con la asistencia de Melin. Gol del brasileño Lucas Fernández. Que está jugando muy bien. De los amistosos. Había sido totalmente lagunero. Pero bueno. Acá por ahí. Se destapa un poquito. Gran jugada en ataque. Miren que bien que estamos ubicados en el campo. Centro raso para Lucas Fernández. Y ponemos el 1 a 0. Estamos ganando este partido. Y creo que estamos jugando bien. Estamos teniendo la pelota. Casi 60% de posesión. Estamos jugando. Estamos teniendo muchos pases completados. Pateamos dos veces al arco. La verdad que estoy muy conforme con este equipo. Y sobre todo con nuestra formación. Creo que de momento no encontré algo que diga. Sería suerte si llegamos a ganar muchos partidos. La desventaja quizás que tiene. Es que nuestros defensores. Al momento de dar pases. A líneas superiores. A los mediocampistas. O a los delanteros. Un poco hacen agua. Y a veces pifian. Y cuando pifian los pases cortos. Es complicado. Por eso estamos entrenando mucho. Las transiciones. Volver. Restringir. Presionar. Todas esas. Opciones de juego. Nos hace que estemos. Que estemos. Un poquito más concentrados. Ahí está Ben Offside. Ven que ahora estamos volviendo un poco mejor. En los otros dos partidos. No estábamos tan atentos a eso. Mariano está habilitado. Pero Capazo va muy bien de arriba. Bueno no. No estaba habilitado. Estaba justamente en Offside. Y como pueden ver. Como usé. Más o menos. El mismo equipo. En los primeros tres partidos. Portanova y Lucas Fernández. Están muy cansados. Ya organicé el banco de suplentes. Para. Reemplazar a estos dos jugadores. Porque posiblemente. No aguanten los 90 minutos. Y además está bueno. Darle oportunidad a otros jugadores. Melin. Está haciendo su debut. Como titular. En esta temporada. Lo mismo que Mariano. Porque creo que en el primer partido. Mariano no fue titular. Creo que jugó Cicet también. Cicet no lo hizo mal. Pero Mariano entra 45 minutos. Mete dos goles. Se mete solo en el equipo. Y Tugre va a cabecear en todos los laterales. El tema es que no tenemos grandes sacadores de laterales. Entonces no me da como para tirarlos al área. Ahí está Coco con la pelota. Mete un filtrado para Rauchi. Era buena la intención. Mala la ejecución. Cortanova y Lucas Fernández están muy cansados. Ahí va Lucas Fernández. Intentó un centro. En vez de patear al arco. Desde esa posición. Tampoco tenemos pateadores de tiro libres. Sí. Lucas Fernández creo que tiene 14 en saque de córner. Que dentro de todo no está mal. Pero no mucho más. Va Tugre. No puede cabecear ahí. Le queda a Rauchi. Otra vez Tugre. Pase para Sauger. Lucas Fernández en el área. Bueno Sauger. Que juega de central lateral. Es técnico. En la orientación de la plantilla. Te dan una como la especialidad del jugador. Por ejemplo Tugre. Que tiene 2 metros 4. Es un jugador físico. Y Sauger es un jugador técnico. Así que viene espectacular. Este muchachito. Que tiene ahora la pelota. Sauger también es físico. Entonces está bueno. Para complementar un poco ahí en la defensa. Meylin juega con Portanova. Portanova atrás para Otogre. Prendrup. Que como centrocampista de recuperación. Lo amonestan casi siempre. Se viene Portanova el capitán. Va a jugar atrás. Para Meylin. Ah esa jugada. Qué bien nos vendría un 2 a 0. En este segundo tiempo. Y con la partida estoy muy entusiasmado. La verdad que me estoy disfrutando. Saben por lo que vengo comentando. En los fútbol de manager anteriores. O si no lo repito. Para la gente nueva que se está sumando. Que no suelvas. Mudarme muchos de equipos en las partidas. Por lo general me gusta estar en un club. Y hacerlo grande. Esos son los estilos de partida que más me gustan a mí. Pero acá obviamente nos centramos en Johnny. Este es el cuarto equipo que tenemos. Ya estamos en 2028. Donde hay muchos jugadores que son Nguyen. Que no existen en la vía real. Y de igual manera me está gustando. Ahí vemos que el tiro de la izquierda. Lo tiramos al primer palo. Eso bueno. Por ahí lo tenemos que corregir un poco. Ahí lo tiramos al segundo palo. Pero claro. Y Tuglino estaba en el segundo palo. Como ahora. A ver si metemos un golcito más. Estaría bien. Tuglino gana ahí. Fíjense que siempre lo marcan entre dos. Eso también es bastante llamativo. Bueno. Termina el primer tiempo. Ellos no patearon al arco. No están teniendo la pelota. Algo que tenemos que tener cuidado. Son con las amarillas. Le voy a decir ahora a los jugadores. Que empiecen a entrar un poquito más despacio. Vamos a decirle a los jugadores. No quiero ver una pizca de relajación. Parece que se centraban más. Pero no salen tan motivados. A Tourelle le voy a decir que entre despacito. Y a este no le puedo decir por su rol. Bueno. Los centrocampistas. La recuperación tienen bloqueado. El suavizar entradas. Entonces bueno. Cualquier cosa. Lo saco. Y estos dos que están cansados. Posiblemente a los 10 minutos. Ya los saque. Total Melegoni. Está con buen ritmo. Y puede rendir bastante bien. No sé todavía. Si voy a sacar a Luka Fernández. O a Portanova. Pero igualmente. Yo creo que voy a sacar a los dos a lo largo. Porque ninguno está para jugar los 90 minutos. Pero no sé cuál voy a sacar primero. Bueno. Arranca este segundo tiempo. Hicimos una buena primera parte. Espero que no la caguen. Tiene el lateral ahí. Fabri va a jugar con Pellegrin. Bien Toure. Ojo. Toure igual con las amarillas. O sea. Toure también me lo estoy replanteando. Si lo saco o no. Sou con la pelota. Avanza. Juega en corto. Muy bien. Frendrup. Eso también está bueno. Tenemos ritmo bajo. Y pases en corto. Entonces no suelen tirar pelotazos. A veces sí tiran pelotazos. Pero es un fútbol de asociación. Y como tenemos jugadores en casi todos los lugares. Miren cómo se desmarca Mariano. Mariano le sobra la calidad para jugar en la segunda división de Italia. Vamos a meter. Bueno. Vamos a esperar unos minutos más. Después de esta jugada metemos a Melegoni. Creo que el que va a salir es Portanova. Si viene Coco. Centro. Le va a quedar a Portanova. Frendrup. Coco ahí. Al límite del offside. Tenemos corner. Vamos. 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 No lo voy a sacar a Lucas Fernández en el primer cambio. Yo ya meten un cambio. Porque es el que tira los corners. Entonces bueno. Que quede un poquito más. Va a salir. Entonces Portanova que está jugando bien. Lamentablemente lo voy a tener que sacar. Pero bueno. Bueno. Lo voy a dejar un poco. Si está jugando bien. ¿Por qué me voy a poner en hacer los cambios? Si estoy ganando. A este lo puedo sacar. Que está molestado. El suplente de este es Neto. Que va bastante bien. De centro campista de recuperar. Espera. ¿Es Neto o era el otro? Lazarte, Graciani. Este creo que era. ¿No? Centro campista. Este es el cambio. Tiene visión. Tiene pases. Vamos a meter a Akpa. Akpro. Ahí está. Lo metemos. Metemos a ese muchacho. Ya hacemos el primer cambio. Y ahora sí. Cuando vaya avanzando los minutos. Voy a sacar. Y también puedo sacar a Rauchi. Que también puede ser que esté un poquito cansado. Para meter a Bergani. A nuestro jugador. Que viene de una lesión. Se va a venir el córner de Tulio. Pero de Tulio el equipo local busca. Sale mucho nuestro arquero. Tiene mucha excentricidad. Bueno. Ahora sí. Portanova está cansado. Y Rauchi está medio cansado también. Va a salir Portanova. Entra Melegoni. Va a salir Rauchi. Va a entrar Bergani. Bergani es Ariete. Pero bueno. Vamos a cambiarlo acá por Mariano. Y que Mariano sea. Como un delantero objetivo. Con un rol de apoyo. Que se asocie más. Que no busque tanto hacer el gol. Sino que colabore más para Bergani. Metemos dos cambios. Quedamos con Mariano de delantero objetivo. Y con Melegoni de centrocampista a todo terreno. Nos planchamos un poco me parece. Nos planchamos un poco. Y bueno. Jugar con tres defensores. A veces también hace que. Cuando los rivales ponen dos delanteros. Quedemos un poco mano a mano. Solo sobra un jugador. Y si aprovechan jugar por las bandas. Por lo general nos generan complicaciones. Así que bueno. Quizás podemos sacar. En unos minutos a Mariano. Y poner línea de cuatro. Eso también podemos hacer. Total. Hay que adaptarse al partido. Estamos jugando muy bien. Pero no dejamos de estar ganando por un gol. Van con el córner. Sou la despeja. Ahí Bergani lucha la pelota. O podemos sacar a Lucas Fernández. También. Y pasar a jugar con un 4-4-2. Vamos a meter los cambios. Total. Faltan 20 minutos. No más. Podemos jugar con esta táctica. El tema es que tengo que sacar a dos jugadores. Voy a sacar. Ahora vamos a formar primero la línea de cuatro. Y yo creo que Lucas Fernández es un candidato a salir. Sobre todo porque está cansado. Bergani puede jugar acá. Bueno. Vamos a poner lo de falso nueve. Bueno. Vamos a quedar así. Pero a ver. Lucas Fernández va a tener que salir. Va a entrar Lazarte. Y Toure también va a salir. Oh. No tengo laterales por izquierda. Bueno. Puedo meter a Bergani. A Melin. Acá. Y meter a un mediocampista. Como por ejemplo. Angelo Medica. Y ahí estaría usando todos los cambios. Entonces quedaríamos con un 4-4-2. Con Yvonne Lazarte. Sauber. Que también está muy cansado. Sou y Melin. Poco. Akpa Akpro. Melegoni. Medica. Que es un zurdo. Que juega bastante bien. Mariano y Bergani. Vamos a jugar así. Bajamos un poco acá la línea a estándar. Y una mentalidad equilibrada. Y de vez en cuando. Vamos a perder un poquito de tiempo. Hay que reestructurar estas cosas. Hay que hacerlo sin miedo. Porque los partidos. Acá con un 1-0 los ganas. Y te dan 3 puntos. Si ganas 1-0. 24-0. Entonces. Hay que pensar un poco el partido. Ellos se van a venir. Y es importante que estemos bien plantados en defensa. Bien. Coco ahí recuperando la pelota. Seguimos jugando igual con un ritmo bajo. Con todo bajo. Para pensar bien la jugada. Si no para salir a lo loco. Ahí está Medica. Bien. Gana un córner. Ahora no está. Tauré. Tenemos otro defensor. Imagino. Ah. Igual acá por ahí los tiramos al primer palo. No sé si puse en todas las formaciones esto. Igual estamos perdiendo un poquito de tiempo. Miren que se toma su tiempo. Melin para hacer el córner. Claro. La Sarte. Creo que mide 1-83. ¿No? No es tan petiso. 1-83. Tiene alcance de salto. Pero 7 en cabeceo. Por ahí puedo cambiar. A un jugador que cabecee mejor. Como por ejemplo nuestro delantero. Ahora lo voy a cambiar. Vamos a cambiar esto acá también. Saque de esquina. En ataque. Claro. Está Melin. No. Bueno. Que esté nuestro delantero. Acá está. Lo ponemos acá. Y cuando ataque por la derecha. Ponemos la otra rutina. Y agarramos a nuestro delantero. Acá. Pum. Uy. ¿Qué hice? Bueno. Creo que hice cagadas. Pará. ¿Por qué esta? Parece como que va a patear el córner a nuestro delantero. Melegoni. Que patee coco de última. Bueno. Vamos a ver cuando pateemos los córners. En teoría no lo debería tirar Bergani. Si no va a ser un centro de verga. Ni. ¿No? Malísimo ese chiste. Se viene la Sarte. La Sarte. Uy. Regala un lateral. Eso no se hace la Sarte. Eso no se hace. Los laterales se aseguran. Se viene Ivonne. Mete un pelotazo. Va a buscarla Mariano. Coco en la segunda jugada. La perdemos. Y ahora tenemos que volver. Bien Coco. Bien Coco. Bien Mariano también jugando atrás. Bueno. Y ahora van a salir ellos a los pelotazos. Tenemos que estar muy atentos. Este partido no está cerrado. Hay que poner mentalidad cauta. Puede una pelota para Médica. O Médica. Porque no tiene tilde. No es Médica. Gana Sou. Ve la rebota. Esas son las boludeces que no tienen que pasar. Por suerte estaba en offside Pellegrini. No patearon al arco. Nosotros jugamos bastante bien. Yo como siempre digo jugar de visitante. Pero bueno. Lo estamos haciendo bastante bien. Está Coco con la pelota. Abrilá para la Sarte. Bien. La Sarte para Coco. Excelente asociación. Y ahí Capazo corta. Lo que iba a ser nuestro segundo gol. A ver si tira en el centro para Bergani. Bergani salta. Bueno. Está bien. Estamos viendo los córners de los dos lados. A ver ahora quién lo patea. Claro. Lo patea Bergani. Esto está mal. Encima no sabe patear córners. Y no la perdamos. Que son tres. Igual ya es tiempo cumplido. Lo debería terminar. Bueno. Va Bergani que se toma todo el tiempo del mundo. Vamos a ganar el tercer partido consecutivo. Qué buen arranque estamos teniendo acá. Ganando los primeros tres partidos. Bien. No llegó a tirar el córner. Les hizo un bidonazo. Bueno. Dejo hasta acá este video. Ganamos los tres partidos. Creo que jugamos muy bien este partido. Pudimos meter un solo gol. De los dos tiros al arco. Pero bueno. De visitante también se complica la cosa. Y jugamos contra un equipo que ha estado en primera. También que es complicado. Así que bueno. Espero que la hayan pasado bien. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver esto hasta el final. Chau.